En la Reserva Jarudore, a 50 kilómetros de Pochoreu, en el sur de Mato Grosso, viven 27 miembros de la etnia bororo. Para ellos, la llegada de una empresa china a su territorio representó la oportunidad de una vida más integrada a la civilización industrializada. Legalmente somos dueños de 4.706 hectáreas, pero la gente está confinada dentro de 700 hectáreas. El resto está en manos de granjeros. Con la llegada de la empresa State Grid, llegó también la esperanza de días mejores. Según las leyes brasileñas, cualquier empresa que se establezca en un radio de 8 kilómetros cerca de una reserva indígena, quilombola o comunidad, necesita realizar alguna acción social en la región. State Grid invierte en Brasil y nuestro proyecto llegó a esta comunidad. Establecimos comunicación amistosa con los indígenas y financiamos proyectos para ayudarles a restaurar la producción y lograr la autosuficiencia. Donamos máquinas, vacas y construimos una planta de procesamiento de leche, además de dar capacitación al personal para el uso de las máquinas y la crianza de las vacas. Ahora ya tienen una fuente estable de vida y han logrado la autosuficiencia. Las vacas llegaron y estamos muy contentos porque es muy difícil para nosotros como comunidad tener un ingreso para mantener a nuestra gente. Con el apoyo de State Grid, al brindar el soporte técnico y la infraestructura para la producción mecanizada de leche, la posibilidad de una mejor calidad de vida se convirtió en una realidad. Al hacer inversiones observamos las leyes y regulaciones locales, pero también respetamos los hábitos y tradiciones locales. Respetamos la cultura indígena al tiempo que ayudamos a mejorar su vida. También tratamos de ayudar a mantener la herencia cultural. Ahora la etnia no solo es autosuficiente, sino que además puede conservar su cultura y tradiciones y al mismo tiempo tener una mejor calidad de vida. Con información de la Oficina en Brasilia, Brasil, Noticias Xinhua.